Entonces este grito es por Colombia y por ustedes Es una noticia muy buena, muy chévere, muy grande, inmensa, bonita Y lo que traduce es mágico Lo que traduce es que el proyecto AINJA, la corporación AINJA, todo esto en torno al tambor Que he construido, he fundado y venimos construyendo tantas personas Han llegado a unos puntos y a un nivel fabuloso Que genera mucho cambio en las personas, en mí Sobre todo en mucha gente, en niños, jóvenes, adultos Y les quiero compartir dos cositas bien importantes que es sinónimo de eso La primera es esta, que muchos de ustedes ya lo han visto y lo saben Y les quiero mostrar Entonces, esto es sinónimo de que ustedes la gozan con AINJA Por favor, que un vídeo, que locura Tenga 100 millones de vistas ¡Wow! ¡Que locura! Uf, es... Es... No es por el 100 millones que decide, son muchísimos números Pero es por el hecho de que tanta gente lo haya visto Y tanta gente lo quiera ver y lo quiera repetir Y lo quiera vivir ese momento Y quiera escuchar ese conteo regresivo Y escuchar esos tambores de nuevo Eso es sinónimo a alegría, es sinónimo a amor, a saber hacer Recuerden que amor es una forma de vivir, una forma de pensar Cuando ahuyentamos el miedo, llega y surge el amor Y el amor no es cariño, el amor es una acción El amor es hacer bien, el amor es hacer con ganas, ¿no? Pues justamente, ya hace varios meses Pero les quiero compartir la noticia hoy Porque ya tengo en mis manos el físico del libro Entonces, vean que... Que maravilla Justamente La imagen tiene que ver con el vídeo Se acoplan las dos super noticias O acontecimientos Entonces, este libro Que mucha gente en Francia Lo conoce Pues si tiene hijos Si se dedica a la educación pública Les cuento Este libro Es el libro del curso 2019-2020 De la nación francesa De Francia Y bastantes personas Que conocen a India Y me conocen Cuando lo abrieron Y vieron lo que había aquí En relación a India Quedaron muy sorprendidos Me lo informaron Y tuve una emoción tan grande En ese momento Lo estoy recordando ahora Se me aguardaron los ojos Y... Quedé anonadado Fue... Increíble Ahora recuerdo el momento Y me emociono mucho Fíjense que ocurre En la página 131 Del libro de español De la nación francesa De todos los colegios públicos De Francia Por favor Que locura ¿Quién fue? No sé ¿Por qué estamos ahí? No sé No me han dicho todavía Quisiera saber ¿Quién fue? Pues fue la persona que dijo Oye, tengo una propuesta Metamos al proyecto de percusión Un proyecto muy cabrón Increíble Colombiano Meta por ahí En el libro Que vamos a repartir En todos los colegios públicos De Francia Página 131 Descomparto Charán La imagen del vídeo De los 100 millones Dice Entonces Ven Carlos Acércate Dice ¿Sabías que A India En Guayunaiki O Guayú Significa Elaborar Construir Fue fundada En 2013 Por Homero Cortés Nacido en el 1985 En Bogotá, Colombia En el 2017 TEDx Bogotá Invitó a Homero Como líder Y gestor De la inteligencia Del bien común Del bien común Por fundar Y dirigir La batucada más grande Del planeta Dice 150 tambores En Colombia En las calles De Bogotá 2017 Ver y comprender ¿Cómo ve a Homero el arte? A India Tiene un proyecto De expansión ¿Cuál es? ¿Qué beneficios Se observan En los jóvenes Que forman parte De A India? Guau ¿Qué preguntas Por favor? ¿Por qué es así? No sé ¿Quién pudo haber hecho esto? Pero Es increíble Explica ¿Cómo se siente Homero Ante este éxito? Expresarse ¿Cómo dice Que su proyecto Es un movimiento Sociocultural? Explica ¿Por qué usa Ese calificativo? ¿Te gustaría Formar parte De un grupo De este tipo? Palabras Para un tambor Todo tambor Es más fuerte Que el olvido Cuando retumba En lo más vivo Del tiempo Será por eso Que resiste Derrotas Y fracasos Entre redoble Y redoble Puede estar Lleno de preguntas O vacío De ojos Estrellas Y silencios Es un poeta Y cocinero Chileno Qué bonito Hay más cosas acá Leer y comprender ¿Qué nos permite Comprender Que estamos Ante un himno Al tambor? Aparece claramente La intemporalidad De ese instrumento Bueno Dedican una página Para Para India Con el objetivo De Que los estudiantes De Francia Pues conozcan mejor Nuestro idioma El castellano El español Y bueno Pues fue una Gran alegría Y pues una de esas Chicas Una compañera De Francia Latinoamericana Se encargó De enviarme Ustedes Aunque yo soy Malo para los nombres Ahora no me acuerdo El nombre de ella Bueno Le mando Un saludo Y un beso Muy grande Y gracias a ella Me envió este libro Desde Francia Aquí a Colombia A Bogotá Fue a buscarlo Hace pocos días Me lo envió Hace varios meses Y bien Bien Pues justamente Coincide que me llegue El libro Con la imagen Del video Que subimos Hace tres años Y pico Y que hace Dos días Creo que llegamos A los 100 millones Y más de 100 millones De vistas Que si es un número Muy grande Y es el único video De tambores O batucada En el canal Youtube Que tiene tantas vistas No hay ninguno Que tenga tantísimas vistas Es una alegría Para todos De hecho No es solo una alegría Para mí Muchos colombianos Mucha gente del país Nos sentimos orgullosos Y se sienten orgullosos Y felices como yo Porque nació acá Con gente también De acá En nuestras calles Con nuestra gente Los que trabajan acá Carlos Que está sosteniendo El estabilizador Ahora es colombiano Los que están aquí Andrea Duan Los que han pasado Somos colombianos Nacimos acá Y si Somos una nación Que nos falta aprender Muchas cosas Claro que si Comparadas con otros países Que son muy fuertes Económicamente Y que su civilización Y sus valores Están muy fuertes Muy claros Estamos en ese proceso Ese es mi propósito Con el amor Y con los tambores Trascender Trascender de esta forma Trascender En el libro En el libro De español De una nación Como Francia ¿Qué pasa Que no estamos En los libros De Colombia Y no solo Ahí ya Más proyectos De arte Y más propuestas Increíbles Llenas de mucho amor De mucha disciplina ¿Qué pasa Que no estamos En los libros De acá? Bueno Poco a poco Tenemos que ser pacientes Porque a veces La televisión La televisión Es solo para ver Documentales Películas Pasarla bueno Las noticias Al carajo Los periódicos De este país Al carajo Vamos por la noticia Independiente Por la noticia Que es honesta Real Eso es lo que debemos Apoyar Y así transformaremos Nuestro país Besos Abrazos Y hasta una próxima Que estén muy bien Subtitulado por Jnkoil Gracias